Pues hablando de gente joven que promete, que estudia y que lucha, vean ahora lo que nos ha hecho un joven andaluz que tiene solo 15 años. Este desde luego promete. Vean lo que nos ha hecho. Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos al programa número 5000 de Andalucía Directo. Así es, Modesto. 5000 programas ya y más de 20 años por delante. No se muevan porque hoy tenemos un programa muy especial. Como ven, nos hemos convertido en Playmobil. Por cierto, si me notáis un poco la voz rara, es que he caído en el resfriado que está afectando a buena parte de Andalucía. Comenzamos el programa con un pequeño reportaje de Mercedes. Una abuela a la que sus nietos le han convencido para que se pase a la profesión de moda. Influencer. Hola, yo soy Mercedes y mis nietos más convencidos para que me metan en el montillo de internet. Ahora soy una influencer. Acompáñadme y veréis como un día es mi vida. Hola, bienvenido a un nuevo vlog en mi canal. Hoy nos espera un día tranquilito. Por cierto, este G6 que llevo me lo he comprado en la tienda de Mari. Sí, esa de la esquina en la calle de las flores. Ahora que han llegado las rebajas, os recomiendo que paséis por allí. Aquí estoy preparando unas croquetas que hoy vienen a comer mis nietos. Y al finalizar el día toca editar mi contenido para subirlo a mis redes. Ahora es cuando llegan mis likes. Y nos desplazamos ahora en directo hasta Playego de Córdoba, donde hemos recibido quejas de residentes acerca de un vecino que da mucho la lata. Conectamos en directo con Carmen. ¿Qué está pasando por allí? Pues así es, Paz. Estamos ahora mismo en directo, en el centro de la localidad, junto a varios vecinos que se han manifestado en contra de Carlos. Un vecino que es fiel seguidor de la Semana Santa y lleva desde finales de verano preparándose para la misma. Estamos con Juan, alcalde de la localidad, que nos hablará sobre el suceso. Buenas tardes, Juan. Hola, pues muchas gracias a todo el equipo donde luces directos por venir a este pueblo tan bonito.